Dime Hay que ser que tienes el rubio Tranquila Saludos Ligia como tú estás bien hola mira te estoy grabando yo vine a saludarte primero y a grabarse para ver si te ayudas y para ver si me ayudan a mí también o sea si me mandan algo te mandan algo para ti yo cojo la mitad y te doy la mitad que tú dices acepta si nos mandan algo lo cogemos para los dos o para ti sola o para mí solo para los dos y como está haciendo negociaciones escuchando todo yo te tengo un gps me sentó y mi gorro cómo está bien tu gorro está cogido miralo ahí pero están pasando cuando te lo tiró pero tuve alguna porque tú dijiste a mí tú no me engañas mira como está como te fue hay dos médicos en estos días hay que te digo ay si le recibo fueron muchas cosas muchas cosas buenas pero te van a operar sí o no sí sí ya y qué probabilidad dio es de que si se pueda hay muchas cosas bueno entonces qué cantidad de dinero te falta para la operación no 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 pero a mí háblame con código número aunque sea un aproximado no no le tope no es que cuando yo tengo un tormento yo estoy a cada rato sacando cuenta me faltan 10 me faltan 20 me entiende y hago algo serio me hago de relajo bueno yo sé que la gente me han ayudado un poco no no yo no yo sé que te han ayudado y te van a seguir ayudando exactamente cuánto te hacen falta un aproximado cuánto te hacen falta como como punto pero tú teníamos teníamos como ochenta y pico en estos días no o sea que no estamos viajando y le hicimos estudio cuantos al estudio cuatro mil y pico cuatro mil y pico pero cuando tú no fué que tú te equivocaste cuando yo te traje los 40 tú me dijiste ya estamos cerca porque me bajaron yo tenía 70 70 entonces ha gastado digamos el lunes tiene como 50 gastaste como 20 en pasaje estudio también y en el hospital todo hay que pagarlo está bien entonces quería saber exactamente cuánto porque cuando viene a ver alguien que me dice yo que sabe cuánto queda en como yo le digo porque pues yo soy justo entiende y yo no puedo si tú tienes toda la cosa yo le digo no ya ella lo consiguió porque porque la justicia de dios divina y nosotros tú te hacen la operación y cuando viene a ver tú queda sin visión entonces tenemos que tener un corazón limpio con dios y no quiere porque la persona que dan a este canal son personas humildes que no tiene me entiendes y si te están aportando y ya tú conseguiste el dinero no hay no yo no voy a decir que lo conseguiste puente esa idea para que me sigan dando y me sigan dando entonces también déjenme hablar por favor si usted te lo consiguen tú dices allá yo lo tengo para la gente tienen que saber que tengo que gastar en combustible en comida y en cosas y me quieren seguir ayudando me entienden también porque pues si lo conseguimos no podemos estar no no lo como conseguido y lo tenemos ahí guardado no 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 así no no me gusta así me entiende entonces él ya que me iba a decir que yo fui la increíble al seguro y ya le van a dar seguro vamos a ver si ya para adentro de 15 días me lo tiene listo si yo quiero su agua entonces ahí le va a salir más económico más económico sí o tal vez está gratis pero tienen estos chelitos ahí para lo pasar el doctor dijo que el doctor de ella me dijo ve y saca de su seguro si dice el seguro le salió la operación te sale más barato o sea que si dice nadie sabe si el seguro te lo cubre completo pues una bendición para un médico y el doctor no puso todo lo tenemos que llevar y nos movimos una tecla a veces y si agilizan eso en cenaza que no un seguro si por eso mismo ella me dijo 15 días 15 días laborables de laboral sábado y domingo también quien la está ayudando con eso en la subdirectora de la subdirectora del hospital del marcelino no está bien para que no no yo creía que con fran paulino como vecino de ustedes ustedes habían podido mover con él no tenemos mucho nuevo fran paulino pero están los teléfonos y esto es una cosa de gran me entiendo todo el mundo que la ve desde que te viste en el dorado mira alicia aquí dice para mercedes de los pineda ya la muchacha de los pineda tuvo puesto de eso en acto de este pobrecito ahí de juniors de puerto rico este mando 1500 candela echa de mano ahí no yo no yo no te lo estaba jalando ni nada y estaba que no te relajo hoy dáselo a tu mami que lo cuente rapidito ahí no se lo voy a dar y ella sabe contar no no pero usted lo cuenta para más rápido me quiero ir ya estoy rápido hoy y tiene galletica cuando tiene 1500 candela entonces quien lleva la suma de cuánto quedan y cuánto faltan ella sabe cuánto falta y cuánto hay me dijiste que hay como 50 es un como no me dijiste una suma exacta me entiende entonces yo quiero que ustedes me llamen y me digan a mí me faltan tanto porque porque bueno ahora podemos que la operación salga gratis pero como quiera vamos a buscar dinero si no aparece el seguro pues tenemos el dinero si aparece el seguro ganan ustedes porque pueden o arreglar la casa pues tampoco a lo que mande romo entiende pueden hacer algo con el suma exacta yo creo que las sesón 64.500 que te hacen falta no que tengo a que tiene cuentas entonces entonces te hacen falta 86 eso es lo que te hace falta 86 me entiende a mí me gusta la claridad 80 todo claro entiende y hoy me di una lista de los aparatos que necesitamos para la operación ok que tiene que comprarlo que buscarlo ya pero me convendría que seguro me saliera porque se aseguró no tengo que comprarlo entonces dice para la joven de los pineda este otro envío de misa el de bros new york este mandó 50 dólares agárralo aquí para que todo lo pase a tu mami y mira cuánto trago no sé si vino en todo algo si vino en empezó yo lo redondeo el dólar está como a 57 58 yo le pongo me pongo algo más de lo que cuento que no no cuento a mí me encanta ahora si pasas de la ley ya cuánto lleva ahora en total tres mismas ok con cuatro mil quinientos y siguen los cobros de estos hombres entonces dice este para la ley ya mercedes de frederick tejada de boston massachusetts para hacerle a tu mamá para que siga contando ay hombre me está grabando yo como este es sucio no démelo a mí hágame el vídeo a mí también también se puede no se puede mal o no yo si me lo bebo de romo no sabe que no mi amor como mire ella aquí hay cuatro mil candela cuatro mil candela sigue sumando liga como entonces hay ocho mil quinientos ocho mil quinientos no sé si así me llevé de ti entonces te dice para ligia mercedes de joselito santiago de carolina del norte te mandó cinco mil ochocientos veinticin digo cinco mil ochocientos veinticinco para hacerlo a la doña y yo creo que se lo puse igualito como lo mandaron no lo redondeó como dice él eso no es nada ay hombre está triste ella mejor estoy feliz claro aquí hay uno dos tres cuatro cinco cinco mil cinco mil quinientos cinco mil quinientos para que ella lo vaya cinco mil quinienta candela cinco mil quinienta candela más ocho mil quinientos entonces un tostaje de trece mil catorce mil no sé mira a ver allá hay cinco mil cinco mil quinientos entonces de aquí sacamos mil ajá catorce mil catorce mil creo yo toma agárralo y tomalo veinticinco estamos como como quien dice redondeándolo así era que yo lo redondeaba antes pero a mi favor me entiende porque yo siempre tengo que darle a lo delivery que lo trae claro me entiende ese deber es así sí pero ya no lo hago así lo hago al revés entonces el último dice para lía mercedes de los pineda de maría colón de pensilvania ella mandó cinco mil ochocientos veinticinco también míralo acá y esa risa y esa risa muchacha cuán te sería y y y y sabe que usted me está pasando ese dinero yo estoy pensando no en alguien en la calle ella la gente que encuentra que necesitan que necesitan comida o cien pesos o doscientos se lo demás mirárselo porque también igual que ellos también andamos buscando y lo que pasa es que en la calle en la calle hay mucha gente que son vividores que viven de eso entiende a mí me gusta ir donde no me piden donde nadie está esperando que va a llegar yo llegué y dios me llevo a esa casa me entiende a mí porque es que mucha gente en la calle vividores mire yo le di una gente en san juan le di mis pesos pero ya hubo uno que me llamó a eso no le de nada que esos son unos vividores y son de azua entiende aquí hay cinco mil cinco mil quinientos y de nuevo cinco mil quinienta candela entonces acá hay catorce mil entonces son diecinueve mil quinientos casi veinte yo creo que llegan a veinte a veinte llegan con los doscientos cincuenta con los trescientos que hay aquí y trescientos que hay allí te traímos veinte mil candela veinte mil veinte mil cien pes así toma agarra ahí entonces quedamos en que faltaban ochenta y seis ya no son ochenta y seis son sesenta y seis entiende amen un aproximado vamos a decir setenta para que en vez de faltarte que sobre pues alguien que me dijo yo quiero saber cuánto falta yo le voy a decir lo que ustedes me están diciendo A ella la están por inscribir Seguro, pero le faltan Tanto, yo soy claro como el agua ¿Me entiendes? Entonces, si él dice, yo como quiera se lo voy a mandar Ahora Si te lo mandan, entonces Tú haces lo que crea Con eso, ¿me entiendes? Porque después que te operen Tienes que seguir yendo a tu médico Si recuperas la visión Que esperamos en Dios que la recuperen Y también otra cosa, ahí tengo un teléfono Ay, hombre Ah, porque es bueno Para que chatee, ahí dice un programista Le voy a preguntar A un A un ciego Que hay un programista que tú la papeleta La pones y él te va diciendo Cuántas son, ¿me entiendes? De cuánto es el número y esto, qué sé yo ¿Me entiendes? Entonces Ligia Yo soy claro, como te estaba diciendo Le voy a decir a esa persona Si él te lo quiere mandar O si quiere esperar 15 días Para ver si el seguro no te lo pone ¿Me entiendes? Claro, claro Es como él crea O si no, yo la mala le voy a mandar 100 dólares o lo que sea Puede cambiar de idea Pero Yo cumplo con Dios de decir La verdad y la cosa como son ¿Me entiendes? Así mismo y estoy así Porque este es un canal Que tiene mucha credibilidad Y no la quiero perder ¿Me entiendes? ¿Cómo te sientes con ver esa 20 mil y pico de candela Que te acaban de llegar? Muy bien, gracias a Dios Como hoy tuve noticias Como puede así Muchísimas gracias Que Dios se los pague Y como le estaban diciendo El dorado Y así Como nosotros El que después que nosotros Consigamos el dinero que nos falta El que me quiera seguir ayudando Puede Pero No podemos engañar a nadie Porque Dios es justo Y Dios todo lo está viendo Ya Déjame 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 Ver para acá Umear un ching Ay hombre Ah pero un cardero De aquí me voy yo a llevar Tres tazas Para venderla por ahí No es así Para venderla no Para la familia Está probando la doña Hasta cinco si quiere No es relajando ¿Y Trimbilín como se llama? ¿Cómo se llama esa niña? Dilein 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 Se puso guapo Y yo le dije Trimbilín No es relajando Estoy relajando mamá Ya Bueno Ligia Le diste la gracia A toda esa gente ¿Te acuerdas el nombre de ellos? No me la acuerdo Pero como quiera Muchísimas gracias Que Dios se lo pague Y que sigan ayudando A otra persona más También que lo necesite Si mi gente son buena Toda esa gente Que aportan ahí Son súper buenos De Indubeca Eh El agua está acogida El agua está acogida Mañana me dicen Que tiene que volver al médico No el miércoles Y mi mamá tiene que ir ya Para que le pongan El otro doctor Porque son los que van a operar Para que él les pone Los aparatos que él necesita Que él va a necesitar Para nosotros ya saber Cuánto tenemos que coger Cuánto va a hacer por todo Ok Porque el aparato también hay que comprarlo Si seguro no nos sale El aparato también hay que pagarlo Para que no lo lleven al hospital Ya pero tiene que investigar Ya pero tiene que investigar A ver si como quiera La operación tiene el costo De 150 Aunque salga el seguro Ajá Y si Y si Y si los aparatos hay que comprarlos Porque cuando viene a ver Tú te estás haciendo en la mente Ah nada más tengo que buscar 150 Pero cuando viene a ver Los aparatos cuestan 50 más Ya son 200 Me entiendes Ajá Hay que hacerse la ilusión De todo lo que hay que gastar Claro Para saber Me entiendes Si son los honorarios Del doctor Lo que son los 150 Tráeme todos esos detalles Para cuando nos veamos Para uno decirle En realidad Lo que es a la gente Me entiendes Y porque la gente Se han preocupado mucho por ti Ajá Hay unos tigres aquí Que me tiran Que te le de tu número Que si yo qué Ajá Digo yo no Yo no doy número de nadie Claro Y así Ni doy dirección Ni doy nada Así mismo Así mismo La persona que te traigo Porque son personas Que no son de este país Ajá Que son personas de otro país Y que aparentemente Son serios ¿Me entiendes? Ajá Entonces De eso yo me cuido mucho Porque era una niña hermosa Y no quiero que nadie Te vaya a hacer daño Porque En la Biblia dice Que Maldice Al hombre Que confía en otro hombre ¿Me entiendes? Entonces cualquiera Se disfraza ahí De que bueno De que yo quiero ayudar De que yo voy a llevar Y lo que quiere Es ver donde tú vives Para cuando te dejen sola Entrar Así mismo Y hacer de la de ellos ¿Me entiendes? Así mismo Entonces de eso nos cuidamos Claro Que Dios te bendiga Amén Y un placer Amén Gracias Bye Un placer Déjame ver si la doña Le quiere dar las gracias También Gracias a todo aquello Que han aportado Que Dios Los siga bendiciendo Grandemente Y pronto Le tendremos noticias Si Dios quiere Del proceso De Elija Mercedes Nuevamente Miren a personas Miren a personas Que me mandan videos Que me escriben Por whatsapp Estas personas Son de un campo Bueno Cercano a mi comunidad Y ellos me escribieron Y ellos me escribieron Me llamaron Y cuando el nene Me llamó Esa gente Me di en un cortón De ojo Que yo Bueno Porque Porque me Me habían llamado Mucho Y yo No era que lo había ignorado Sino que no sabía Pero el tiempo de Dios El tiempo de Dios Es perfecto Miren que bien No ha ido Después que yo vine Porque el tiempo de Dios Es así Así que Dios Le bendiga Y pa'lante Amén El agua está cogida El agua está cogida Jajaja